muy buenas tardes mi gente querida el día de hoy me encuentro en el campo donde nací en las en la chacra donde nací y donde me crié les quiero mandar un próspero y feliz año 2022 para todos ustedes y comentarles también bueno se escuchan los animales de fondo seguramente comentarles también que para este año se vienen bastantes cosas en el canal tanto en el canal de youtube de hitos de lineaje de ball game y de otros juegos más seguramente también se vienen bastantes streaming para twitch y también estaremos probando la plataforma de streaming trobo en la cual en twitch en hinchado y 14 y entró también es hinchado y 14 seguramente les dejaré los links por acá en el vídeo estaré comentando lo seguramente en los próximos vídeos que suben el canal vídeos vaya subiendo y eso los iré les iré poniendo los links y les iré avisando de los streaming el día de hoy primero de enero 2022 voy a hacer un streaming en la tarde en twitch así que bueno por allí estaré transmitiendo en twitch jugando algunos juegos charlando un rato deseándoles feliz 2022 a todos ustedes y lo de siempre jugando un rato y disfrutando un rato junto a todos ustedes espero lo hayan pasado muy muy lindo el día de ayer un saludo grande para todos y nos vemos hoy en la tarde en twitch